Pollo masala, cocina fácil. Ingredientes. 2 pechugas de pollo troceadas 250 ml de leche evaporada. 4 cucharadas de tomate frito. 1 pimiento verde. 1 cebolla grande. 3 dientes de ajo. 1 raíz de jengibre. 2 cucharaditas de curry. 1 cucharadita de cilantro fresco picado. 1 cucharadita de comino. 1 cucharadita de mostaza. Sal. 4 cucharadas de aceite de oliva. 1 vaso de agua. Calentar una sartén con 2 cucharadas de aceite y saltear el pollo cortado en dados hasta que estén ligeramente dorados. Sazonarlos con un poco de sal y retirarlos. En la misma sartén, verter el resto del aceite y dorar, a fuego suave, la cebolla y los ajos cortados en láminas hasta que empiecen a ablandarse. Agregar el pimiento verde cortado en tiras y el jengibre rallado. Rehogarlo unos minutos y añadir el resto de especias. Verter la salsa de tomate, la leche evaporada y 200 mililitros, un vaso, de agua y seguir cociéndolo durante unos 8 minutos. Agregar los dados de pollo y calentarlo todo junto unos 5 minutos a fuego suave. Servir el pollo masala en una fuente. Transcríbete al canal